¿Cómo construir un algoritmo? Primero hablemos del número, digamos que tenemos el número 2772, y este número, si se dan cuenta, es divisible entre 2, y esto nos queda 8, ahora esto lo podemos dividir entre 2, y así, ¿no? Casi parecía que alguien nos quedó este número, ok, y este también es divisible entre 3, porque la suma de todos sus digitados es un múltiplo de 3, y aquí sería 7, y aquí también sería 7, y aquí si se dan cuenta de esto, simplemente es 11 por 7. Entonces, eso sería la factorización del número, pero digamos que quizás, como ya estamos tan acostumbrados a hacerlo, se nos olvidan algunas cosas de cómo es, cuál es el proceso. Primero que nada es que tomamos un número entero y, en principio, debe ser positivo. Es decir que, digamos que primero, supongamos que el caso nos dan un número z. Tenemos el número z, y este número pertenece a todos los enteros. Entonces, digamos que primero que nada, si z es menor que 0, entonces nada más vamos a hacer a z igual al valor absoluto de z. O sea, lo vamos a valorar positivo. Y de ahí, si z es menor a 2, pues no lo vamos a considerar, porque si se dan cuenta, el proceso aquí termina cuando z es igual a 1. Aunque digamos que si lo dejamos, pues no hay problema. Pero, pues digamos que vamos a considerar que si esto es menor a 2, pues ya no lo vamos a considerar en cuenta, porque z tampoco tiene mejores peritos. Ok, y de ahí, ¿qué otra cosa hacemos? Tomamos nuestra lista de números primos, y de ahí vemos si son divisibles. Pero si se dan cuenta, si es divisible, digamos que si p divide a z, entonces existe un q. En este caso ya estamos trabajando con los puro expositivos, entonces no hay problema. Z más. Tal que... Si tengo muchos problemas al escribir, perdón. Tal que z es igual a... Lo voy a poner con... Lo voy a poner con... Ajá. Con esto. Tenemos que es q por p. Y digamos que también, si vemos las post-representaciones de todos los números enteros, entonces aquí también va a ser un r. Pero en este caso especial, el residuo es igual a cero. Cuando divide... Cuando un número divide a otro, es el caso especial de que el residuo es igual a cero. Ok. Entonces, ahí van habiendo ciertas propiedades y demás. Entonces está muy cool, ¿no? Pero si se dan cuenta, el residuo, nosotros lo obtenemos mediante esta opción, que es el módulo. Y tenemos que poner... A este número que tenemos aquí, lo tenemos que poner del lado izquierdo del operador. Porque digamos que este operador no es reflexivo. O sea, que digamos, que z módulo p no es lo mismo que p módulo z. Ok. Y de ahí esto lo comparamos siempre que todavía podamos dividirlo, ¿no? O sea, mientras que el residuo sea igual a cero, vamos a dividir y vamos a tomar en cuenta que es factor primo, factor primo, factor primo. Ok. Entonces está todo muy cool hasta el momento. Todo muy único. Entonces ya vamos viendo, ¿no? La idea de que vamos a tomar en cuenta el 2, vamos a dividir, vamos a ver que otra vez se pueda, y de ahí vamos a crear el siguiente número primo. Ahora, como no tenemos una lista de números primos, lo que vamos a tener que hacer va a ser lo siguiente, que es irnos de corrido hasta que esto sea 1. Ok. ¿Todo va muy bien claro? Espero que sí. Y ahora, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, si nosotros consideramos múltiplos de números primos o de factores primos que ya utilizamos, estos no van a poder ser divisibles. O sea, por ejemplo, si nosotros queremos dividir, si intentamos que 4 divida un número, y ya sabemos que 2 no es factor primo, noten que 4 es igual a 2 al cuadrado. Entonces, digamos que le harían faltar dos doces, por decirlo así, para que, digamos, fuera divisible. O sea, tendría que ser un múltiplo de 4 necesariamente. Pero 4 es múltiplo de 2, pero ya sabemos que no tiene múltiplo de 2. Entonces son, digamos, cosas sencillas por las cuales el algoritmo funciona, aunque no conozcamos los números primos. Ahora, ¿cómo se escribe todo esto? Pues primero empecemos diciendo que este es el algoritmo para factorizarlo. Y ahora, primero dijimos que si z es menor que 0, pues entonces z va a ser, bueno, vamos a multiplicar a z por menos 1. Y de ahí si z es menor a 2, entonces ya no hay nada que hacer. Vamos a multiplicar. Y de ahí digamos que vamos a tomar en cuenta que vamos a tener un primo, aunque vamos a trabajar con los super enteros, que son los longlang. Ok, esto igual a 2. Ok. Y de ahí dijimos que mientras que z sea distinto de 1. Realmente podemos poner mayor que 1 y no pasa nada. Porque ahorita estamos trabajando con los números enteros positivos. Y así que eso está cool, está chévere. Entonces dijimos que bueno, entonces ya sabemos que este número no es 1, por lo tanto tiene un factor primo. Y ahora vamos a ver si es divisible entre p. O sea, si esto es igual a 0. Y es como que, hmm, sí, sí lo es. Ok, entonces pues vamos a decirle, vamos a decir, oye, pues sabes que este p sí es divisible. Bueno, o sea, z es divisible entre p. Entonces, y de ahí dividimos para ya no tomarlo en cuenta. Y como esto, pues digamos que es divisible, nos va a dar exactamente un número entero. Y de ahí ya nada más tomamos un salto de línea para no confundir. Y de ahí digamos que vamos a aumentar a z, a p, a p lo vamos a aumentar. Y vamos a seguir así hasta que nuestro número primo, bueno, hasta que nuestro número z sea igual a 1. Ok, ahora voy a escribirlo en código y nos vemos en muy poco. Ok, entonces digamos que ahora lo único que vamos a hacer es, digamos que ya está aquí. Aquí lo cambié y digamos que dije, pues esto es igual a menos 1 y ya. Y digamos que para que termine, nos vamos a retornar, porque ya no queremos que haga nada más. Ok. Como queremos que ahí pare todo el programa, en el caso de que ya no podemos hacer nada, Hacemos eso. Bueno. Ahora le damos aquí a templar y vamos a meternos el número, que era 1772. Y, ok. Este lleva bien, ¿no? O sea, nos deja espaciados porque hay de ver el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Y digamos que como vemos, pues no pasa nada, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si nos dan varios casos, no? Si nos dicen que va a haber T casos, pues entonces digamos que tenemos un entero T. Y ahora vamos a leer primero ese número, un número entero T. Y al menos, digamos que sale un poco barato hacer esto. Témenlas menos. Esta es una forma segura de lo que estamos haciendo. Va a ser totalmente efectivo. Y este, yo así lo hago. Y es muy, muy, tine. Ahora, nada más lo que vamos a darle aquí es a darle su formato. Para que quede así, bien bonito. Miren, ¿qué bonito queda? Bueno, entonces digamos que ya. Este es menos uno y que sigue. Pero aquí en este caso la vamos a unificar un poco. Y la vamos a poner este Z. Y así. Menos uno. Porque digamos que vamos a trabajar con distintos números entero. Ok. Y ahora ya no lo vamos a dar retorno cero porque se van a seguir ejecutando varios números. Si no, lo único que lo vamos a dar aquí es continuo. ¿Por qué? Porque digamos que queremos que vaya al siguiente. Y ya termino con esto y lea el siguiente número. Ok. Y esto pues se puede quedar así. Y pues está todo, todo chévere. Y lo único que podemos hacer aquí para mejorar esto. Lo que vemos que funciona es aquí declarar un problema. Lo que podemos hacer aquí afuera. Y nada más le vamos a decir si es divisible. Y de momento vamos a ver que no sea divisible. O sea, vamos a suponer que divisible es falso. O sea, que no es divisible. Ahora se pasó aquí. Entonces aquí hubo al menos uno. Entonces necesaria poner este. De continuar. Entonces es divisible. Pues va a ser verdadero. Sería aquí. Y de aquí. Y de aquí no sería así divisible. Pues vamos a sacar esto. Ahora digamos que con esto debería bastar. Y vamos a ver cómo funciona. Así. Aquí también vamos a poner esto. Del Z. Y lo vamos a poner en otro lado. Lo vamos a poner aquí arriba. Y de ahí espacio. Y de ahí espacio. Todo esto. Ok. Entonces vamos a ver. Vamos a poner este. 4 casos. Vamos a poner este. Si no es que funciona. El. 368. 13. El 1 y el 0. Ok. Si ten en cuenta aquí ya parece un poco más ordenado. Y ya no es lo único que faltaría. Sería como que dar respaso al final. Para que se vea más. Con más orden. Y pues digamos que esto sería ya más para nosotros. Porque pues realmente. De ahí esto ya no tiene más sentido. Al menos de que. Venga las especificaciones del problema. Que. Hagamos más cosas. Y por aquí nada más le podemos dar. Este. 3 casos. 168. Un número todo raro. Y si ten en cuenta. Pues ya se ve ahí un poco más. Pero igual. Es más que nada esta estética. Y no se hace al menos de que problema lo indica. Ok. Entonces. Ahora pasemos al siguiente tema. Que es. Eh. Es. Y va a dar dos temas. Ok. Los voy a ver. Lo que diría que esto. Ok. Esta es como la tercera vez que grabo esto. Pero bueno. Tenía problemas a la hora de haber grabado el video. Y entonces. Por eso es que van a ver esta bella imagen. De la criba de Tóstenes. Durante parte de la explicación. Y la explicación es la siguiente. El algoritmo de la criba de Tóstenes. Es muy simple. Simplemente consideramos. Una lista de números. O tabla. Dependiendo de como la quieran visualizar. Y de ahí. Lo que vamos a hacer. Es. Que cualquier número que no esté tachado. Va a ser un número primo. Es decir. Que nosotros siempre empezaremos con el dos. Porque el número uno. Nunca va a ser un número primo. Si no se va. Al demonio. Todo. A la teoría de algebra. Que conocemos en números. Enteros. Pero bueno. Eh. De ahí digamos que empezamos con el dos. Y el dos es el primer número primo. Que vamos a encontrar. De ahí vamos a tachar todos los múltiplos de dos. Es decir. Dos por tres. Dos por cuatro. Dos por cinco. Dos por seis. Dos por siete. Dos por ocho. Y así. Hasta llegar a un número menor o igual que n. Ok. De ahí lo siguiente que vamos a hacer. Va a ser lo siguiente. Que es el que. Nosotros vamos a. Seguir buscando en nuestra lista. Números que no estén tachados. Es decir. En nuestro caso. Seguiré el tres. Y de ahí tacharemos todos los múltiplos de tres. De ahí. Encontraremos el cinco. Y tachamos todos los múltiplos de cinco. De ahí el siete. De ahí. El once. De ahí el trece. De ahí el diecisiete. El diecinueve. Y todos así. De manera continua. Hasta que encontremos la raíz cuadrada de n. Y ahora. Se preguntarán. ¿Por qué la raíz cuadrada de n? Pues bueno. Es una. Bueno. Tiene una respuesta muy sencilla. La cual es. Que por ejemplo. Nosotros vamos a empezar a tachar. Realmente a partir de. El número al cuadrado. Lo cual significaría. Por ejemplo. No contaríamos. Por ejemplo. Siete por seis. Porque sería un múltiplo de seis. Pero los múltiplos de seis. Ya están tachados. Ni tampoco siete por cinco. Ni tampoco siete por cuatro. Y así. Es decir. Solamente podríamos tachar. Siete por siete. En adelante. O cinco por cinco. En adelante. Entonces. Pues digamos. Que si vamos a empezar a tachar. A partir de. I cuadrada. Pues no tiene sentido. Seguir buscando después de. La raíz cuadrada. Del número. Ok. Bueno. Pues digamos. Que esa sería la pequeña parte. Y lo que nosotros vamos a intentar ocupar. O hacer una. Estructura de. Bueno. Una estructura. Que se llama. Arreglo. Y vamos a ocupar los números booleanos. Porque van a ser como. Bueno. Va a ser la forma en la cual. Nosotros vamos a representar. Casillas de números enteros. Y vamos a decir. Si son primos. O no son primos. Es decir. Si están tachados. O no están tachados. De momento. Solamente queremos encontrar los primos. De la manera. Un poco óptima. Ok. Bueno. Eso sería todo. Creo que ya hablé demasiado. Ok. Pues continuamos con el proceso de la criba. Digamos que para este algoritmo. Vamos a utilizar una herramienta que se llama. Un arreglo de booleanos. No es necesario que entiendan. Qué es lo que hacen. Porque digamos que todavía no es necesario. Pueden. Ir al video de arreglos. Bueno. Cuando lleguen al video de arreglos. Pueden regresar a este video. Checar esta parte nada más. Y van a ver que. Es más fácil de comprender. El algoritmo. Digamos. Por algunas cuestiones técnicas. Pero de ahí en fuera. Pues todo está chido. Todo está cool. No hay tanta. Digamos. No hay mucha complejidad en entender esto. Pero bueno. Digamos que primero hay que anotar que. Cuando tomamos por ejemplo 2. 2 va a tachar a todos sus múltiplos. Es decir. Al 4. Al 6. Al 8. Al 10. Al 12. Al 14. Y así. Entonces. Digamos que cuando nosotros tomamos por ejemplo 3. Noten que 3 por 2. Bueno. Ya está tachado. Que es 6. Pero en cambio. 3 por 3. Que es 9. Ya no está tachado. Entonces. Digamos que ese sería el primero en empezar. Y de ahí con el 4. Noten que. Pues 4 ya es un múltiplo. Bueno. Este no es un número primo. Entonces todos sus múltiplos van a estar tachados. Ya que 4 es múltiplo de 2. Y así. De ahí con 5. Noten que. Ya va a estar tachado el 10. El 15. Porque 15 es 3 por 5. Entonces. Múltiplo de 3 también. De ahí también va a estar tachado el 20. Que también es múltiplo de 2. Y de ahí el 25. Va a ser el que se falte por tachar. Y así. Sucesivamente. Igual el 7. Del 7 ya van a estar tachados. Tachados. El 14. El 21. El 28 también. El 35. El 42 también. Porque sería. 7 por 6. Que sería múltiplo de 3 por 2. Y de ahí. El que faltaría de tachar. Sería el 42. 1, 49. Y así. Entonces digamos que si lo anotan. Para tachar. Digamos que tachamos. Bueno empezamos. Empezamos. La posición en la que estemos. Ah. Otra cosa. Vamos a tomar ahí. Como el contador. Y lo vamos a establecer aquí. Y de ahí el contador se va a mover la cuarga. Y digamos que vamos a empezar a tachar. Es de i por i. O sea i cuadrada. Y lo vamos a terminar de tachar. Hasta. Que. Hasta que. Sea menor que n. Bueno. Hasta menor o igual que n. Y todos estos los vamos a tachar. Y ahora. Digamos que. De lo único que vamos a hacer. Bueno esto es para tachar. Lo que nosotros hacemos es. Ir recorriendo i. O sea que digamos que vamos a hacer un for. Y vamos a inicializar en. I igual a 2. Y de ahí digamos que. I va a ser. Debe ser menor igual que n. Y de ahí un i más más. ¿No? Porque no es algo. Vamos a seguirnos moviendo. Y. De ahí si se dan cuenta. Le damos un borrador. Si se dan cuenta. Vamos a tachar. Pero solamente. Si el número que tenemos es primo. O sea. Digamos si. Digamos que si. Es primo. Si es primo. Y. Entonces digamos que. Vamos a tachar. Empezando por. I por i. Hasta n. Pues de ahí. Ya todo es. Digamos. ¿No? ¿Cómo sabemos que tachamos? Ah bueno. Aquí también faltaría otra condición. De que. Pues digamos. Que es necesario tachar. Siempre y cuando. I cuadrada sea menor igual que n. ¿No? Porque si no. Pues de plano no va a entrar. A n. Pero ya eso es muy. ¿Cómo se dice? Es una condición muy. Muy básica. Que se va a romper. ¿No? Y bueno. Ahora pasamos a ver el código. Que de hecho. Pues es muy similar a esto. ¿No? Porque. Como dijimos. Es un algoritmo. Y de hecho. El hacer esto. Pues es lo mismo que hacerlo en código. Así que. Lo voy a transcribir rápido. Y ahorita ustedes lo van a ver. Ok. Entonces digamos que. Ahora ya. Ok. Digamos que este va a ser. Como el lugar donde vamos a poner. Todas las casillas. Bueno. No es en todas las casillas. Y digamos. Que cada espacio de aquí. Va a ser como. Y va a abordar. Si es primo o no es primo. Con un abreble. ¿No? Y ahora este type def. Es como abreviamos. Esta parte del long long. Y. Le digamos que tenemos. Es parte de aquí. ¿No? Digamos que aquí decimos. Aquí lo único que decimos. Es que el 0 y el 1. No son primos. Y aquí lo único que es. Que. Inicializamos. Todas las casillas. Y suponemos que son. Primos. Hasta el 1 millón. Y digamos que. Aquí en esta parte. Nuestro código. Es cuando decimos. Bueno. Pues sabes que quiero. Que me encuentres. Todos los números primos. Desde el 2. Hasta el n. Y digamos que. Lo que va a hacer. Es esto. Va a preguntar si. Digamos es primo. Y va a preguntar. Si esta parte de aquí. Es menor o igual que n. Entonces digamos. Pues está cool. Está cool. Honestamente. Digamos que vamos a utilizar. Un long long. Para preguntar. Esto. Porque. Si se dan cuenta. Pues tal vez. Digamos que esto. Pues no. Nos da algo más. ¿Cómo se dice? Que un entero simple. Pero bueno. Es así como preguntamos. Y. De ahí digamos. Que está la parte de. La parte de aquí. En el cual digamos. Que vamos a tachar. Esto lo único que hace. Es tachar. Pues decir. Que cualquier múltiplo. De. J. Bueno. Cualquier múltiplo. De I. Por ejemplo. Aquí tachar. Todos los múltiplos de 2. Si I es igual a 2. Si I es igual a 3. Va a tachar. Todos los múltiplos de 3. Porque si se dan cuenta. Aquí va aumentando constantemente. El número primo. Entonces es como vamos a obtener. El siguiente. Y el siguiente. Y ya lo único que aquí. Es de que entonces. El número. Ese número. No es primo. Y ya nada más para. Imprimirlo. Pues lo único que hacemos es. Decir de que. Si es primo. Pues lo saco. ¿No? Y de ahí. Pongo un espacio. Para el que sigue. Y bueno. Digamos que lo vamos a. Agarrar. Vamos a. Poner este número. Que. Vamos a poner este. Ajá. Y ahí todo bien. Porque si no. El otro se pasó. Wow. Es decir. O sea. Tardó un poco. Pero. Miren. Ahí están todos los números primos. Y nada más tengan cuidado. Si los quieren copiar. Porque digamos. Que como nada más es el puro espacio. Puede ser que este dígito de acá. Le pertenezca a este de acá. Y se ve bueno. Como que tiene. Aquí la caída. Se ve. Se ve muy culo. No está bien. Ah. Está bueno. Más adelante. Entenderán. Por qué. Nos restringimos. A ciertos casos. O a ciertas cantidades. Pero eso no nos compete. Ahorita. Pero a lo mejor. Ya tengo mi vida. Bueno. Entonces digamos. Que así es como. Nosotros que íbamos. Y de hecho. Todavía hay una forma. Mucho más rápida de hacerlo. El cual. Es hacerlo. Hasta la raíz. Ok. Entonces. Digamos que aquí. Aparte de eso. Para todavía hacerlo. Mucho más rápido. Lo único que vamos a hacer. Es que aquí. Vamos a hacerlo. Pero. Hasta la raíz cuadrada. Hasta esta parte de aquí. Suena interesante. ¿No? O sea. Podemos checarlo. Digamos que hasta esto. Incluso ya no es necesario. Porque ya viene aquí. En esta parte de arriba. Ok. Entonces. Pues digamos que venía. Ahí hasta el 16. Mira. Aquí. Se encontró todos los primos. Y ahora. Vamos a intentar. La criba normal. Que generalmente es hasta el 100. Y si se dan cuenta. Aquí aparecen todos los números. Que no son este. Perdón. Los números que son primos. Voy a checar. Que estoy grabando así. Aquí está. Entonces. El 2. El 5. El 11. El 13. El 17. El 19. El 23. El 29. El 31. El 37. Y demás. Ahora esto. Digamos. ¿Por qué funciona? Funciona. Pues. Digamos que precisamente. Si nosotros aquí. Tachamos todos los múltiplos de 4. Digamos que. Ya habremos llegado. Esta es la raíz cuadrada. Pero. Esto ya no es número primo. O sea. Como que ya todos. Los. Múltiplos. De cualquier número primo. Que encontremos. Ya van a estar tachados. Porque precisamente. Empezamos a tachar. A partir de la. Del cuadrado. De ese número primo. Por ejemplo. Aquí el 7. Tachamos a partir de. Ese 7. T. Es decir. Que si nosotros. Por ejemplo. Tu. Como en el caso de 100. Nosotros. Tachamos. Hasta. I igual a 10. Porque digamos. Que por ejemplo. El 11. El 11. El que no está tachado. Sería. El 121. Si no me recuerdo. Porque. 11 por 11. Ajá. Si. 11 por 11. Es igual a. 121. Y todo bonito. Entonces digamos. Que es una forma. Todavía más óptima. De correr el algoritmo. Porque ya te evitas. De todo. Entonces esos pasos. Incluso. Por ejemplo. Podemos dar. El. Un millón. Y ahí se va a tardar. Un poco de imprimiento. No se tardó tanto. Creo que. Se tardó un poco más. En lo que nosotros. Escribimos. Bueno. E imprimiendo. De cualquier otra cosa. Pero si. Digamos que. Ok. Entonces. Continuamos con el. Algoritmo de Creeves. Bueno. Pues verán. El algoritmo de Creeves. Es simplemente. El algoritmo. Que encuentra. El máximo común divisor. Entre dos números. En inglés. Lo van a topar. Como GSD. Y en español. SMSD. Que es mínimo común divisor. De A y B. Así se escribe. Y digamos. Que está comúnmente definido. Por esta fórmula. Bueno. No fórmula. Pero. Bueno. Por esta regla. ¿No? Que el GCD. De A como B. Es igual a A. Si B es igual a cero. Y el GCD. O. Si es distinto de cero. Entonces. Es el GCD. De B. A módulo B. Y digamos. Que es necesario. Que A y B. Sean enteros. No negativos. O sea. Que digamos. Sean positivos. O sea. En el cero. Y. A. O sea. Y divide a A y D divide a B. Bueno, de ahí noten que si R, que es el residuo, es igual a A módulo B, pues es lo mismo que A menos B, por la parte entera, por abajo, de la edición de A entre B. Y ahora si digamos que la parte entera, o la función piso de la edición de A entre B, es entero, digamos que pues ya no hay ningún problema, ¿no? Nos daría que esto sea. Pero bueno, si se dan cuenta, si nosotros dividimos esto entre D, R entre D, entonces esto va a ser igual a A entre B, y aquí quedaría la parte entera, por abajo, de A entre B. ¿Ok? Y si se dan cuenta, bueno, lo que siente es que esto, por todos modos, sigue siendo un entero. ¿Ok? Entonces digamos que, de ahí de eso, si nosotros sumamos en cuenta, digamos que es el máximo común divisor, pero digamos que entonces significa que S es residuo, y D divide el residuo, ¿no? Eso significa, es decir que D divide a R. Bueno, entonces, si se dan cuenta, también ya vimos que D divide a B, y ahora hay un pequeño, digamos, bueno, forma parte de los tremas o preposiciones de algebra, y van a ver que, entonces D divide a, como D divide a R, y D divide a B. y D divide a R. Ok, de hecho creo que está al revés, pero bueno, no importa. Entonces digamos que, básicamente por eso funciona, que se dé. Y ya. Ahora vamos a ver el código. Bueno. Bueno, sí. Ok. Entonces vamos a ver el código. Bueno, digamos que tenemos declaradas estas variables, donde A y B van a ser nuestras variables, que no vamos a modificar. De ahí P y Q van a ser unas variables, que vamos a sustituir, para poder este, para A y B. Digamos que para no modificar A y B, vamos a modificar P y Q. Y de ahí GSD va a almacenar el máximo común divisor, y de ahí LSM va a almacenar el mínimo común múltiplo, ya que el mínimo común múltiplo es igual al producto de ambos, entre el máximo común divisor. Ahora, primero como nos dice el teorema valorismo, estos números deben de ser no negativos, por lo que si son negativos, entonces tenemos que multiplicarlo por menos uno, o restarle menos. Igual aquí lo mismo puede ser con B. Ok. Y de ahí, si son positivos ambos, pues los dejamos al coste. Y al final de cuentas, si nosotros tomamos en cuenta, los números negativos solamente los podemos multiplicar por menos uno, y de todos modos nos va a dar el valor correcto. Ok. Ahora vamos a enchecarlo. Menos quince, y vamos a ponerle cinco. Cinco. Y está ahí bien, ¿no? O sea, cinco debe es su máximo condición. Ok, ok, muy chido. A ver, menos veintiuno, y menos cuatro, menos cinco. Ok, ok. Bueno, ahí no esperamos con el signo, pero, bueno. Ok, entonces abre el algoritmo. ¿Cómo fue que llegamos a esta parte de aquí? A este while. A ver, ahora Q, ¿qué viene siendo? Q va a ser B. Están nuestras notas. Digamos que en nuestro caso, Q va a ser B, y de ahí, P va a ser A. Entonces, si Q es igual a cero, vamos a saber que el máximo común divisor es P. Y de ahí, si no, lo que vamos a hacer, es que vamos a buscar el máximo común divisor entre B, y el residuo de división de A entre B, o A módulo B. En este caso, sería Q, coma, B módulo Q. Ok. Entonces, digamos que esto es lo que vamos a hacer. Digamos que vamos a checar primero que B, o en este caso Q, sea distinto al cero. Y de ahí lo que vamos a hacer es sustituir a P, que es la variable que ya no vamos a ocupar, y lo vamos a poner como el módulo de Q. O sea, vamos a hacer una igual a P módulo Q. Y lo único que vamos a hacer es intercambiar estos valores, porque digamos que necesitamos que P está en el lugar de Q, y Q está en el lugar de P. Para que el algoritmo pueda funcionar correctamente. Y esto es lo que va haciendo. De hecho, incluso si quieren, podemos imprimirlo. imprimirlo. Aquí sería A es igual a tanto. A es igual a B. Toma Y de ahí B es igual a Y ahora digamos que probemos con este número Ahora digamos que esto sería de la misma forma. Digamos que si se da en cuenta aquí, este pasa acá. Y este de aquí pasa a ser el residuo de la división de A entre B. O A módulo B. Este número, módulo este. Y ahí lo mismo pasa con este. Este pasa por acá. Y este, módulo este. Y si se da en cuenta, en este caso fue lo mismo que restar. Este módulo. Ok. Y así digamos que lo va haciendo muchas veces hasta que ya llega a esta parte. Donde aquí es 101, 3. Digamos que ya es 3. Y llega hasta esta parte cuando A es igual a 1 y B es igual a 0. Ok. Y aquí está todo muy bon hecho. Bon hecho. Y entonces digamos que está vendiendo que haciendo el algoritmo de Euclides para la división. Y ahora esto no se pone. Todo lo que está aquí. Así es como se pone. Así es como lo ponemos en la sublita. Bien bonito y todo. Ok. Bueno. Vamos a empezar a ver el siguiente tema que es el módulo. Ok. Pues bueno. Ahora vamos a hablar acerca del operador módulo. El operador módulo es una operación que ya de hecho ya estamos utilizando. Hemos utilizado bastante en este video. Y digamos que pues por si no lo habían definido digamos que cuando utilizamos el operador módulo lo que hacemos es de que tenemos el número A y lo vamos a rezar B por la parte entera de la división de A entre B. Es decir digamos que si nos da 4.1 el punto 1 no lo tomamos en cuenta. Si la división nos da 4.99 tampoco lo tomamos en cuenta. Solamente tomamos en cuenta el 4. Y ya. Ahora digamos que dos números sean congruentes respecto a un módulo C. O sea A congruente con B respecto al módulo C. No significa que estos dos números sean iguales. Simplemente significa que estas divisiones son iguales. O sea es decir esto de aquí es igual a esto. Y ahora digamos que esto tiene lo que sí es cierto es de que si esto se sostiene entonces voy a dibujar también. Significaría que no encuentro aquí. Significaría que A menos B es concurrente con cero módulo C. Ok. Lo mismo pasa del otro lado como esto es sería B menos A porque pues digamos es un cero entonces aquí no importa realmente el orden. ok. Entonces digamos que igual nos vamos a tapar en cuenta con un reloj que de hecho a veces el concepto de reloj viene muy bien para algunos problemas en el cual aquí siempre vamos a empezar con cero y vamos a seguir con uno con dos con tres con cuatro con cinco con seis con siete con ocho con nueve con diez con once con doce y aquí ahí nos dio a c trece pero digamos que si nosotros queremos incluso tenemos de hecho voy a borrar el trece y eso significaría que tendríamos un reloj de trece o sea que aquí c es igual a trece ahora digamos que por ejemplo todos los múltiples de trece se den cuenta van a caer aquí o sea porque vamos a dar recorrer trece y debemos hablar recorrer trece y así al igual que digamos todos los que tengan este si nosotros aplicamos a B módulo trece bueno A módulo trece nos da uno significa que esto es igual a un múltiplo de trece más uno de ahí hay también unas partes que son con la parte negativa pero realmente no nos vamos a enfocar ahorita en eso por el momento ok entonces digamos que igual pasa si nosotros tenemos que B es congruente con cuatro módulo trece significa que pues existe un cubo tal que B es igual a cubo trece trece cubo más cuatro ok entonces digamos que eso es a lo que se refiere a encontrar los módulos y si se preguntan por qué porque bueno realmente a veces hacemos operaciones muy grandes que digamos no nos podrían caber dentro de de todos los enteros entonces utilizamos su módulo porque sabemos que se conservan algunas propiedades dentro de los números enteros y solamente habrá que encontrar algún múltiplo más allá pero por ejemplo si se dan cuenta podemos encontrar lo que viene siendo los inversos aditivos dentro del módulo porque por ejemplo podemos sumar dos más once y nos da igual a trece o sea que digamos que dos más once que se es igual a trece y el cual ya sabemos que es congruente con cero módulo trece ok y aquí todo está bien todo cool todo cool entonces digamos que déjenme encontrar mi parte bueno y digamos que si a este le restamos dos entonces encontraríamos que once es congruente con menos dos módulo trece o sea que digamos que lleno del sentido contrario el once está en esta parte de aquí igual si nosotros le restamos a este menos once encontraríamos que dos es congruente con menos once módulo trece y cosas así lo cual pues es bastante interesante digamos que esta parte es un poco más teórica pero digamos que siento que era un poco necesario explicar un poco acerca de los módulos bueno y de ahí digamos que cuando nosotros queremos sumar los números enteros tienen un límite de memoria digamos que el límite puede ser este que es dos a la treinta de tres por la parte positiva de hecho si nosotros queremos no nos podemos esto menor un número x y esto es un número negativo entonces esto es el límite de memoria y ahora si se dan cuenta cuando nosotros sumamos y le aplicamos módulo tenemos x y le aplicamos módulo m ahora lo que pasa aquí es que esta parte de aquí puede que sea mayor o sea la suma puede ser mayor a dos a las sesenta y tres o puede ser dos a las sesenta y tres lo que digamos que cambiaría a números negativos entonces como pues general no queremos eso cuando hacemos módulos es de que cuando hacemos sumas no debemos de buscarlo porque lo que hacemos digamos correctamente que sea más estudioso es hacer esto vamos a sumar el módulo de ambos y de ahí le vamos a dejar el módulo porque en caso de que este número sea digamos este menor sea mayor a lo que queremos pues digamos que no va a ser así porque el residuo módulo digamos que debe ser menor a m ok entonces por eso es de que esto se debe quedar así ok entonces cada vez no veo dónde está mi pero igual cuando cuando lo restamos tenemos que tomar en cuenta lo siguiente pero de hecho para la resta es algo muy muy práctico siempre que vamos a restar algo le agregamos m o sea por ejemplo si queremos restar x le sacamos el módulo a x menos x más este y módulo m ¿por qué? porque digamos que imagínense que este x es mayor que este entonces nos daría un resultado negativo por el módulo lo siento es que también estoy en clase de cálculo ¿verdad? entonces aquí tenemos también este m que lo que va a hacer es que la parte negativa que está aquí se convierta en una parte positiva porque ya vimos que esto no puede ser igual que m debe ser menor que m entonces digamos que eso nos daría una respuesta positiva por lo que estas son las formas correctas en las que sumamos la forma correcta en la que restamos y realmente cuando dividimos pues si se dan cuenta no tiene mucho sentido dividir utilizando módulos porque queremos que el número sea un número entero no un número fraccional no un número flotante y nada de eso lo que sí podemos hacer es la multiplicación ok entonces digamos que como multiplicamos igual aplicamos lo mismo de hecho este tenemos aquí x módulo m y esto lo multiplicamos por y módulo m y ya está nada más lo multiplicamos y esto es y esto es el módulo si se dan cuenta es la forma correcta en la cual le voy a mostrar las cosas para evitar que tengamos problemas y ahorita voy a hablar un poco más bueno digamos que ahí yo siento que no se ve muy bien y de ahí aparte cuando nosotros queremos dividir venga a ver que estoy grabando así ahí es muy bien bueno digamos que cuando queremos dividir lo único que tomamos en cuenta es lo siguiente si se dan cuenta con nosotros multiplicamos a y b lo que obtenemos bueno que decimos es que esto debe ser igual a 1 entonces implica que b es igual a 1 entre a bueno pues digamos que con el inverso modular es algo muy similar lo que buscamos es un b si o sea queremos que a por b sea concurrente con 1 módulo m no esas son las partes digamos que nosotros queremos encontrarlo ahora hay digamos algunas cosas por ejemplo está el pequeño termo de Fermat que nos ayuda a encontrar este este número pero pues digamos que la cosa es que m debe ser un número primo cuando nosotros estamos hablando de esto ok y bueno pues digamos que el termo formal nos dice que si nosotros tenemos aquí a por ejemplo este a entonces a por p a la menos 2 esto es congruente con 1 módulo p siempre y cuando p sea un número primo pero bueno eso son otras cosas entonces digamos que esto vendría siendo la pequeña parte del módulo y si se dan cuenta no viene nada así que yo creo que por eso en la edición lo van a ver en el último segmento o si no en un segmento aparte ok y si quieren calcular el el inverso mular primero tienen que tomar en cuenta que el máximo común divisor de a y m es igual a 1 es decir si tiene factores en común si tiene tres primos en común no lo van a poder encontrar es un teorema ok y otra forma de encontrarlo es por fuerza bruta que sé que aún no saben qué significa eso pero significa que todos los números que están es decir con el 0 no pero desde el 1 al m menos 1 van a multiplicar a y así hasta que vean si la multiplicación de estos inclusive a por m menos 1 esto va a ser igual a 1 y si es igual a 1 significa que este número este número es el inverso modular de a módulo m y bueno ahora pasamos al siguiente tema ok ahora sí hablemos sobre exponenciación binaria bueno digamos que principalmente recordemos que con nosotros queremos elevar una potencia digamos que tenemos un número a y un número b y esos pertenecen a digamos z más unión el 0 o sea que estos son números no negativos así como lo hemos venido trabajando bueno sí más o menos como lo hemos venido trabajando entonces digamos que con nosotros elevamos una potencia es decir a a la b generalmente lo hacemos pues multiplicando a por a por a y así lo vamos haciendo hasta que estos sean b veces b veces entonces digamos que a alguien se le ocurre decir oye te das cuenta que cuando tú multiplicas un número x por el número x esto es igual a x al cuadrado y la otra persona oh sí entonces de ahí alguien fue como de que y que pase si yo multiplico x cuadrada por x cuadrada y esto es como de oh mira pues esto es igual a x a la cuarta si yo multiplico x a la cuarta por x a la cuarta pues entonces obtendrías que esto sería igual a un x a la 8 y de ahí todo el mundo así como de que oh diablos que cosa más increíble ah pues en el caso de que nada más sea uno igual a x a la 1 ahora noten que si nosotros multiplicamos todo esto o sea si nosotros llegamos a multiplicar a x por x cuadrada por x al 8 esto pues es lo mismo que si nosotros multiplicamos x a la 11 mmm interesante no o sea porque digamos que los exponentes se suman y estos están en potencias de 2 ahora si encuentran ahí un parecido es porque realmente aquí estamos expresando cada parte como una potencia de 2 y lo estamos sumando es decir que esto x a la 11 esto lo estamos trabajando como si fuera un x a la 11 pero en representación binaria esto vendría a ser igual a x aquí esto sería 1 1 0 y 1 y todo esto en potencia 2 bueno en base 2 mmm bueno aquí no sería 11 sino que queremos trabajar este 11 como en base 2 y esta es la representación binaria y de ahí digamos que trabajaríamos con estos bits o sea lo que queremos llegar es de que queremos descomponer el número en sus bits o en sus digamos potencias de 2 como si estuviéramos trabajando con los números del 1 al 100 bueno si queremos los números decimales ya ven que tenemos el 100 el 10 el 1 y de ahí esto los vamos sumando y pues obtenemos nuestro número en este caso sería 111 y aquí vamos a hacer lo mismo pero lo vamos a trabajar haciendo esta parte de aquí lo voy a poner en rojo para que se vea más chido esta parte de aquí esta es la que queremos utilizar empezar porque x es igual a x a la 1 x por x es igual a x al cuadrado x cuadrado por x al cuadrado es igual a x cuarta entonces digamos que de esa forma vamos a llegar más rápido ahora nota nota muy importante recordemos que la exponencial crece de manera muy rápida por lo que digamos que a lo mejor en unos pequeños pasos aunque si nosotros queremos elevar un millón a la décima potencia esto nos va a dar demasiados ceros y eso no es un número que nosotros podemos manejar entonces vamos a tener que aplicarle el módulo para que el número sea más pequeño sea más fácil de trabajar pero bueno ok entonces digamos que más o menos de esto va a tratar la exponencial binaria aunque igual vamos a hacer primero una parte con módulo y otra parte sin módulo bueno primero sin módulo y de ahí con módulo y vamos a aplicar algunas cosas que ya vimos ok 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 todo cool todo cool bueno entonces voy a borrar tantito y de ahí les explico lo demás ok bueno pues vamos a continuar con esta parte ¿no? vamos a tomar el caso en el que es nuestro número 15 y el 15 en representación binaria se escribe de esta forma o sea porque 2 a la 4 es 16 y nada más podemos poner 1 y 0 entonces si a este le restamos 1 este se apagaría y se prendería entonces digamos que hay más cosas de teoría de Vips pero todavía no es necesario verlo ok entonces esta es una breve explicación sobre cómo plantear algoritmos y de hecho este es un algoritmo cuando queremos elevar un número a cierta potencia sobre todo números enteros y cuando ocupamos algún nudo de hecho ¿saben qué? mejor si le voy a poner aquí un valor y en este caso va a ser 3 ok y si se dan cuenta aquí 3 es un número primero de hecho ¿saben qué? mejor voy a poner 17 vamos a poner la 17 a nuestro módulo ok bueno pues primero que nada tenemos que considerar a módulo mod y si es algo raro bueno perdóname aquí es módulo módulo mod es algo raro verlo así porque pues matemáticamente escribimos módulo b o módulo m o cosas así pero ahorita vamos a ocupar estas variables que esta esta y esta ok y y vamos a considerar la parte que vamos a responder o sea básicamente esto que vamos a ir y lo vamos a llamar res y en este caso res va a empezar en 1 ok y de ahí porque a res lo vamos a ir multiplicando y multiplicando y cosas bueno de ahí vamos a notar que lo que vamos a hacer nosotros cuando hagamos la experiencia binaria es que vamos a utilizar esta parte de aquí los bits de este número es decir que si nosotros tenemos un número que se represente de esta forma cuando nosotros multipliquemos o hagamos la suma solamente vamos a ocupar aquellas partes que tengan el bit prendido es decir que tengan el 1 y lo vamos a hacer comparando esta representación y lo vamos a comparar con esta porque si se dan cuenta de esta forma nos aseguramos de que el 0 en todos los lugares tenemos el 0 y vamos a utilizar algo que es un operador binario el cual es este ampersand que solamente nos va a decir si son este si tiene la misma cantidad de unos y ceros o no digamos que va a ser un ant en ambos y por ejemplo aquí que ves ambos son 1 va a poner este un 1 aquí como ambos son 0 va a poner un 0 aquí como son diferentes va a poner un 0 también es decir que ambos deben ser verdaderos para que ese bit sea verdadero por lo que de esta forma nos da un 1 si es cierto o un 0 si es falso también es una forma muy sencilla de saber si el bit está prendido entonces si vamos a ocupar ese y lo que vamos a hacer después va a ser desplazar digamos vamos a ignorar este bit y vamos a decir sabes que a ti ya no te necesito y voy a comparar con el siguiente y de ahí vamos a quitar este y vamos a decir bueno a ti ya no te necesito entonces te voy a quitar y así sucesivamente para que digamos podamos encontrar las potencias que sean necesarias calcular ok ok o si o si bueno digamos que aquí como esto es igual a a a la 0 o sea es decir 1 la respuesta es a igual a 1 entonces pues vamos a ver que b sea mayor que 0 porque si es 0 pues ya no es necesario calcular nada más bueno y de ahí vamos a hacer esto que les digo vamos a preguntar si el último bit está prendido es decir si vamos a ocupar esa potencia o no ah y también otra forma muy simple de ver esto es como si le preguntáramos oye módulo 2 cuánto es es igual a 1 y digamos que al menos en este caso estos dos o sea hacer estos dos es equivalente pero esta tarda menos tiempo que hacer esto porque aquí tienes que primero tomar en cuenta que vas a dividir b entre 2 y de ahí a b le vas a restar la parte entera de esta división y ahí vas a encontrar el módulo de esta forma nada más te lo saltas de un solo paso y pues como esto nada más tiene 64 bits pues entonces digamos que sería el tiempo de 64 en lugar de que aquí vas a ir dividiendo 2 por 2 por 2 o sea digamos que es más efectivo quizás no lo parezca pero es más efectivo entonces lo único que hacemos es poner aquí un b y de ahí este signo de ampersand que me salió ahí un poco feo pero ya ahorita en el código se va a ver mejor y de ahí vamos a decir bueno como tú estás prendido entonces a ti te necesito y es como que ah sí y nosotros decimos sí claro que te necesito entonces no muy raro pero entonces vamos a decir bueno res tú vas a hacer lo mismo que res por a pero a ti te voy a aplicar el perdón 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 voy a borrar esto porque lo vamos a tener un poco de espacio y de ahí voy a hacer res por a y de ahí le vamos a aplicar el módulo ¿por qué? porque ya vimos en la parte anterior que es necesario sacar módulos cuando ocupamos el módulo mis chiquitines y chiquitinas supongo ok y de ahí digamos que esto es para saber si el bit que estamos ocupando es necesario y de ahí vamos a preparar para la siguiente potencia es decir que a lo vamos a elevar al cuadrado ¿cómo lo vamos a hacer? pues simplemente a por a módulo m bueno ahí ya puse m porque no me cabía y tampoco quiero borrar y de ahí lo único que vamos a hacer es descartar el último bit o sea esto pues lo vamos a no lo vamos a tomar en cuenta es como cuando nosotros dividimos entre 10 para saber los dígitos de un número cuando divides entre 10 pues ya te olvidas de si era bien un 9 si había un 8 en la parte de las unidades esta forma es muy similar a dividir entre 10 pero estás como dividiendo de cierta forma entre 2 pero igual es más rápido y lo hacemos de esta forma significa que aquí vas a dividir entre 2 el número que tienes en este caso es b y es el exponente y ya por último nuestra respuesta esto digamos que una vez que termina esto res es igual a a a la b módulo módulo ok entonces digamos que más o menos es el proceso y si espero que hayan cachado más o menos como es que se puede construir en esta parte y ahora pasamos al código y terminamos ok bueno pues digamos que ya ahorita transcribí todo el código necesario y se los voy a ir explicando como es que funciona igual hubiera servido que ustedes intentaran hacerlo pero bueno entiendo si se me olvidó bueno de hecho lo voy a editar cuando cuando lo edite lo voy a poner una cintilla que diga por favor intentarlo antes de hacer cada cual ok bueno pues digamos que aquí tenemos declaradas nuestras primeras variables las cuales van a ser unos long long hermosos y de ahí vamos a leerlos y de ahí vamos a tener unas variables auxiliares para conservar estos mismos ok entonces digamos que de ahí vamos a tomar en cuenta que a bueno esto significa que a va ahora va a cambiar y va a ser a módulo módulo a módulo mot perdón y vamos a considerar que la respuesta es igual a a la cero es decir igual a 1 como dijimos pues vamos a tomar en cuenta que pues ya no es necesario tomar el caso cuando pues es cero porque pues realmente es este y ya lo tenemos sino cuando está digamos otros números aparte entonces tomamos en cuenta el caso de 1 bueno y de ahí digamos que vamos a tomar en cuenta los demás casos y de ahí vamos a preguntar si el último bit está prendido es decir si vamos a necesitar utilizar esa el exponente que es este este va a ser el número que vamos a ir elevando al cuadrado conforme pase el tiempo es decir como que van desfasados ¿no? o sea este iría igual a cero pero este ya va digamos el exponente igual a 1 como que va desfasado esta parte entonces checamos si lo tiene pues entonces lo vamos a multiplicar por A por lo que esté ahí debemos crear el módulo y de ahí vamos a preparar esto para la siguiente iteración que si se dan cuenta en el primer la primera vez que lo recorremos esto nos va a dar A cuadrado de ahí nos va a dar A cuarta de ahí nos va a dar A octava de ahí a la 16 a la 32 y bueno y sucesivamente y de ahí digamos que como ya no estamos en el último bit o sea saber si vamos a ocupar ese o no vamos a ocupar ese pues entonces lo eliminamos y pasamos al siguiente y es como dijimos que esto era como si fuéramos siguiendo entre dos pero más rápido ok bueno digamos que ya ahora una vez que termina esto nos da el número A a la B módulo mod o módulo M de hecho aquí no sé por qué lo puse mod pero ustedes lo pueden cambiar a M si no ok entonces digamos que de aquí esta parte va a ser para encontrar el inverso modular siempre que mod sea primo digamos que esto lo podemos utilizar lo podemos encontrar utilizando el pequeño teorema de Fermat el pequeño teorema es muy poderoso en algunos casos pero hasta el momento yo no me toco con un problema que lo requiera como tal pero bueno en fin importa porque digamos que para esto es necesario que el módulo sea primo y es lo que vamos a hacer que he hecho si se dan cuenta de esta parte es decir digamos que mod sea primo y aquí termina el cheque y de ahí vamos a ver que es si es primo y pues el a que nos dieron es distinto de cero porque digamos que bueno el t es mayor pero bueno no sé si la que nos dieron es mayor que cero entonces vamos a encontrar un inverso modular porque pues recordemos que cualquier número multiplicado por cero nos da cero entonces nunca encontraremos un inverso modular ¿jeje? 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 bueno ahora digamos que para calcularlo vamos a utilizar lo mismo pero en este caso vamos a ocupar este preciso detalle en el cual en el cual es que b es igual a módulo menos 2 esto se debe al pequeño término de Fermat voy a dejar un enlace a donde está esa parte y ahí más o menos se explica el porqué bueno de hecho no, no explica el porqué nada más menciona el pequeño término de Fermat aquí Fermat lo encontró y de hecho aquí también mira esta parte bueno entonces pues digamos que hacemos lo mismo utilizamos la exponenciación rápida para poder encontrar su inverso modular el cual es este el rest es decir lo mismo que ya pero en el caso particular de módulo menos 2 cuando ves módulo menos ok ok y aquí nada más es una forma de ponerlo esto significa concurente nada más que ahí no se ve tan bien pero bueno igual aquí es concurente porque no sé cómo poner concurente y creo que no podríamos porque esto solamente tiene chance digamos que por los caracteres entonces dijimos que era 3 a la 15 módulo 17 y ahí están 3 a la 15 es concurente con 6 módulo 17 y denota que el inverso modular de 3 es 6 ya que 3 por 6 es igual a 18 que a su vez es congruente con 1 congruente con bueno ahí se repite no es mi mejor escritura pero el punto es que ahí está de hecho podríamos hacer esto igual aquí le quitamos esta parte y aquí le quitamos lo ponemos esto comento con 1 módulo igual vamos a poner lo mismo 3 15 17 3 6 igual a 18 que esto es congruente con 1 módulo 87 lo cual pues es cierto aquí nada más le restamos 17 bueno pues digamos que eso sería todo que según yo ya no hay falta nada más que agregar acerca de algoritmos y bueno yo creo que dejaré con unos tres problemas cuatro no sé dependiendo cuáles son los problemas que encuentre pero la liga de estos códigos van a estar en la parte del kit y bueno espero poder haber editado bien el video y que se escuche bien mi gusto ok que pasen un lindo día y pues nos vemos